La Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, informó que a menos de una semana ya del regreso a clases presenciales en nuestro país, apenas entre el 40 y 50 por ciento de un total de 10 mil escuelas que resultaron vandalizadas habrían sido restauradas. Por otra parte, sobre las escuelas que ni siquiera cuentan con servicio de agua potable, planteó que se están buscando alternativas a través del programa La Escuela es Nuestra, con el apoyo de los estados y municipios para que también puedan reabrir. Ya faltan días para el regreso a clases y en estas andamos todavía. Y en los diferentes planteles educativos del Estado de México, en este caso, papás y docentes tratan de ponerse de acuerdo para lograr un regreso seguro a las clases presenciales. Para clases virtuales, pues es la inscripción normal, pero para las clases presenciales nos están pidiendo tres tipos de pruebas. La prueba natural que nos están pidiendo es comprobar que no tenemos COVID-19 y la otra es que ya nos vacunamos o que ya tenemos al menos registro de una vacuna, creo. Ante la indicación de la Secretaría de Educación de que regresarán a clases presenciales este 30 de agosto en varios planteles del Estado de México, padres de familia y profesores han establecido ciertos requisitos y tratan de garantizar el retorno seguro. Hacerme una prueba porque me la piden voluntariamente, no voluntariamente, o sea, para hacérmela, para poder entrar a presenciales. Pues es obligatoriamente en la prepa para entrar. En la preparatoria oficial 161, ubicada en Ixtapaluca, incluso han propuesto paquetes médicos en donde les hacen revisión médica, pruebas de oxigenación, prueba pulmonar, además de pruebas COVID, para los alumnos que deseen regresar a clases presenciales. Pues ahorita se está hablando de un sistema híbrido, pero ahorita se está iniciando en clases en línea. Un certificado médico y si nosotros lo consideramos pertinente, una prueba de COVID. Solamente eso. Es la prueba de oxigenación, prueba pulmonar, la revisión médica, pues que es bueno, o sea, para saber cómo están nuestros hijos, cómo entran a la escuela, que estén sanos y que pues tengan esas medidas de seguridad para que en un momento dado las personas que están enfermas, pues no ingresen a la escuela para que no los contagien a nuestros hijos. Y aunque son obligatorios estos requisitos para ingresar al plantel, todavía hay renuencia de los padres y alumnos para regresar ante el temor de los contagios. Pues realmente nosotros no estamos de acuerdo en que regresen como tal, pues todavía la pandemia está en su punto. Si son presenciales, inician dentro de tres semanas. Nosotros decidimos que no iba a ir todavía. Yo creo que hasta que la vacunen o tenga algo como más seguro, va a poder, vamos a decidir que vaya a la escuela. Así, en cada plantel del Estado de México, los padres de familia y docentes están tratando de ponerse de acuerdo para un regreso seguro a clases. Con información de Ángeles Velasco, Imagen.